Un hombre abrió fuego en un centro cultural de París dejando un saldo de varios heridos y muertes. Cesarina Ravelo nos dice más en el resumen internacional de RNN. Al menos tres muertos y tres heridos es el resultado del tiroteo frente a un centro cultural kurdo situado en París. Por el hecho está detenido un hombre de 69 años con antecedentes por actos racistas. El presunto autor también resultó herido y trasladado al hospital. La balacera tuvo lugar en el interior del centro, un restaurante y una peluquería justo enfrente del lugar. Se ha declarado el estado de emergencias y más de 5.000 vuelos han sido cancelados por la gran tormenta de nieve que azota a Estados Unidos donde residen miles de dominicanos. Las temperaturas alcanzan los 26 grados bajo cero. El fenómeno trastornó los planes de viaje para las fiestas navideñas con una triple amenaza de fuertes nevadas, vientos huracanados y frío intenso. La tormenta está afectando más de 100 millones de personas que residen en el país bajo alertas por el peor evento en una generación según el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó a la unidad nacional tras lamentar la polarización política que afecta a su país. Biden expresó su deseo de que la Navidad ayude a drenar el veneno que infectó la política de su país y que los ciudadanos se vean como compatriotas y no como demócratas o republicanos. La diseñadora Jade Jansk fue hallada culpable de haber asesinado a su padrastro tras descubrir una gran cantidad de fotografías de ella desnuda en su poder. La corte determinó que la diseñadora drogó y estranguló a Toma Meriman, de 64 años, asesinato por diseño y no una muerte por enfermedad como ella simuló. Japón formaliza protestas por la presencia militar de Corea del Sur cerca de las islas que se disputan ambos países. Mientras, Seúl asegura que ejercicios militares se ejecutan en las aguas adyacentes para mejorar la defensa de los islotes que se encuentran bajo su control. El grupo de pequeños deshabilitados islotes rocosos están ubicados entre la península coreana y el archipiélago Nipón, que los japoneses han considerado parte de su territorio. Asciende a 248 millones los contagios tras la gran explosión de COVID-19 que afecta a China, con 37 millones de contagios por día, que ha provocado que al menos el 18% de la población se haya infectado con el virus. La pandemia se potencializa luego de que las autoridades bajaran la guardia ante las manifestaciones ciudadanas en contra de las restricciones sociales anticovid. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.